¡Enmarcarlo! 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 ¡Vengan a ver esto! Se ven fantásticos, ¿verdad? Es algo muy fácil de hacer. Pueden transformar fotos de ustedes u otra persona en un personaje. Y es tan espectacular que querrán enmarcarlo. Necesitarán papel aluminio, fieltro, pegamento, dos colores diferentes de brillo. Y también necesitarán una fotografía como esta. Decidan qué personaje quieren ser. Este galán debería ser un caballero en brillante armadura. Todo caballero necesita un casco y una armadura, que pueden hacer de papel aluminio. Doblen el papel para que parezca un casco. Y pueden hacer el resto de su armadura de la misma forma. Esta es la coraza del pecho. Y protecciones para las piernas. ¿Qué tal una espada y un escudo? Pueden cortarlo del fieltro. Luego, unanlo todo con pegamento blanco. ¡Listo! Así es como se transforman en un caballero de brillante armadura. Intentemos algo más. Esta es una fotografía de Melinda Maker, mi hermana menor. Convirtámosla en princesa. ¿Qué necesita toda princesa? No, no es pegamento. Pongámosle algo de brillo. ¿Adivinaron? Sí, haremos una tiara. ¿Y qué tal un largo y suelto vestido? Pintan el vestido con pegamento. Y luego, esparzan brillo de otro color encima. Ahora déjenlo secar. Cuando esté seco, sacudan el brillo. Ahí está. ¿No se ve hermosa? Persevian es cosa de la familia. Transformen fotos de ustedes u otra persona en un personaje. Es muy divertido y se ve brillante. ¡Qué excelente forma de hacer un cuadro como ese! Todo lo que resta por hacer es... enmarcarlo. Impresionante. Ahora vean esto. Tengo algo que mostrarles. Este es mi lápiz mágico. Y puede hacer dibujos por sí mismo. ¿Que no me creen? Vean esto. ¿Pueden adivinar qué está dibujando el lápiz mágico? ¿Qué puede ser? ¡Es un niño en bicicleta! ¡Bien hecho, lápiz mágico! ¡Eso me dio hambre!